¿Cómo se encuentra mi gran afición Azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno señores, yo me encuentro muy contento, la verdad me encuentro muy emocionado porque el gran día del partido que todos estábamos esperando ya ha llegado. Yo ya estoy listo, estoy preparado, ya saqué mi bandera, se las presumo. Es la que vamos a tener hoy en el Estadio Azteca. Yo salgo desde muy temprano, una porque me gusta pasar por ahí a unos lugares donde venden unos consomés de barbacoa de borrego muy ricos. Y ahí me voy perfilando, tomo mi día como un picnic para andar paseando hoy y llegar al Estadio Azteca de manera muy temprana. Bueno señores, la verdad, aparte de que me siento muy feliz y muy contento porque voy a ver un gran partido, me siento muy contento señores porque la verdad después del partido contra León, la actitud que tomó nuestro gran equipo Cruz Azul señores, aunque no es... Bueno, sí jugó el equipo completo, el equipo que realmente juega a veces en la liga. Los vi señores muy contentos, muy optimistas para el partido contra el América, tienen una mentalidad muy fuerte, están esperando el partido, están con ganas de jugarlo, con ganas de competirlo, la verdad, con ganas de ganarlo. Y esa actitud muy positiva de nuestra gente, de nuestros jugadores, me gustó sus comentarios, sus pláticas, lo que han estado diciendo en las entrevistas. Todo eso señores, pues habla de que es un Cruz Azul diferente el que vamos a ver hoy en cancha porque la verdad es un partido, aunque sea de liga, aunque sea de copa, es muy diferente. Ahí se compite otra cosa, un orgullo, un escudo, una historia muy larga en el fútbol y creo que eso es lo bonito, eso es lo apasionante que va a haber en el partido de hoy. Bueno brothers, pues yo nada más quería comentarles que ya estoy listo, espero que muchos de ustedes también ya se estén preparando. Aparte señores, hay que correr la voz por si por ahí hay algún brother de Corazón Azul que ande medio perdido, hay que decirle, hay que recordarle que hoy juega nuestro gran equipo Cruz Azul. El partido es hoy sábado 27 a las 21 horas 9 de la noche. Los que no pueden ir a la Esteca lo van a poder ver por Televisa, es jornada 14, es el torneo de Liga. Hay que difundir la información. Si quieren ustedes compartir este humilde video, háganlo, no hay ningún problema. Pero hay que avisarle a toda la banda azul del partido que tenemos hoy contra el América, señores. Hay que estar apoyando a nuestro gran equipo Cruz Azul. Los que no puedan ir desde casa le pueden desear la mejor de las suertes, mandarle la mejor de las vibras. Pero señores, es hoy un día de fiesta, un día de fútbol muy bonito. Bueno, brothers de Corazón Azul, voy a mandar saludos para gente de Corazón Azul, para gente que ha estado apoyando mucho a nuestra máquina celeste para el partido de hoy. Hay muchos, la verdad, no me daría el tiempo para pasar los nombres de todos. Quiero mandar un saludo con mucho cariño a gente de Corazón Azul, a Enrique Baladez, a Mariano Fez y a su bonita familia, señores. Todos ellos de Corazón Azul, todos ellos exponen y le comentan a nuestro gran equipo Cruz Azul que le desean la mejor de la suerte, le mandan la mejor de la vibra. Una familia azul muy bonita, la verdad. Qué gusto, señores, que haya en casa. Todos le vayamos al equipo Cruz Azul. Y esto sucede normalmente, señores, también en Jaso Hidalgo, en Lagunas Oaxaca. Muchas familias van a ir de esos lugares, van a ir al Estadio Azteca. Los vamos a esperar por allá, claro que sí. A ver a quiénes podemos saludar. También vamos a mandar un saludo, señores, para la familia Piñón Cuellar. Otra familia de corazón azul, de sangre azul, que siempre está apoyando a nuestro gran equipo Cruz Azul. También para Jaime García, para René Velasco Martínez, para Josua Bastida y para Mordelón Chopper. Un saludo, también me están comentando por aquí, para la familia Morelos, de la fábrica de cemento de Lagunas Oaxaca. Para la familia Estudillo, para la familia Mendoza. Un saludo para todos ellos. Bueno, señores, pues no me queda más que decirles. Vamos todos a apoyar a nuestra máquina celeste. Hoy va a ser un gran partido. Vamos a salir muy contentos de él. Y la verdad, yo deseo de corazón que le vaya muy bien a nuestra máquina celeste. Pero sobre todo, que todos ustedes, los de corazón azul, lo disfruten, lo aplauden y lo gocen. Y no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.